El Banco Central de Nicaragua informó que a partir del próximo lunes 5 de junio del 2023 comenzará a circular a nivel nacional una nueva emisión de monedas de 5 Córdobas, 50 y 25 centavos de Córdoba. Según el Banco, las monedas de esta nueva emisión mantendrán el diseño de las emisiones anteriores, ya que están en circulación en el país. En el anverso muestran la leyenda, en Dios confiamos, la denominación cuatro estrellas y el número 2022, que señala el año de su acuñación. En el reverso, la leyenda República de Nicaragua, América Central y el escudo de la República de Nicaragua se lee en la nota de prensa. Agregan que en cuanto a las características del material, la moneda de 5 Córdobas y la de 50 centavos de Córdoba fue acuñadas en acero inoxidable y las de 25 centavos en material aluminio. Finalmente, se le informa a la población nicaragüense que las monedas de emisiones anteriores continuarán circulando normalmente a la par de esta nueva emisión. Para Noticias 12, Luisa Centeno.